Y ahora nos encontramos en el Emporium de Gamarra y hemos venido a visitar a nuestros amigos de 4G, una marca para caballeros donde podrás encontrar camisas, polos, pantalones. Estamos ubicados exactamente en Girón, Gamarra 417, así que acompáñame para ver todas las cosas chéveres que tienen para ti. Y ya me encuentro con Janet, encargada de la tienda 4G, que nos va a explicar todo lo que encontramos aquí. Janet, muchísimas gracias por recibir. Muchas gracias, Tris, por la visita a la marca 4G. Gracias, bueno, hay que recordarles que estamos ubicados exactamente en Girón, Gamarra 417. Janet, yo estoy acá asombrada porque encuentro modelos desde sport, elegantes, camisas, polos, poleras, pantalón. Cuéntame un poquito de los productos. Sí, estamos promocionando una nueva colección en pantalones drill, pantalones jean, camisas manga larga. Y lo que es todo sección invierno, polos manga larga, en cuello camisero, cuello redondo y cuello B. 100% algodón, ¿cierto? 100% algodón. Cada prenda tiene un sello de garantía de nosotros, de lo que ponemos es 100% algodón. Chicos, cada prenda, ¡olí! Ahí estamos saludando y mencionando que todas las prendas de 4G tienen con su garantía que son 100% algodón. Y los pantalones, hay clásicos, hay los jeans rasgados y joggers, ¿cierto? Sí, tenemos para ofrecerle al gusto del cliente. Y tallas, cuéntame pantalones, las tallas en pantalones. Tenemos desde la talla 26 hasta tallas extras que es 36, 38, 40. Entonces para los yugones también hay sus pantaloncitos de 4G. Y acerca de los polos, ¿qué tallas tenemos? Desde la talla small hasta las tallas extras también, 2XL, 3XL. ¡Wow, chicos! También tenemos tallas plus size, así que pueden encontrar acá el modelo que ustedes quieran, la talla que ustedes quieran. Y por ahí me dijeron que los clientes favoritos de 4G son los de provincia. Cuéntame acerca del envío. Nuestros envíos son a distintos distritos, distintas provincias. Tenemos bastante clientela con el mismo producto que les enviamos. La calidad es muy buena. La calidad es muy buena, chicos. Acá, de verdad, mira, acá tenemos los pantalones. ¿Viene con su correíta? ¿Viene ya con correíta? No hay costo adicional por la correíta. No hay costo adicional por la correíta. Vean, acá están un poco más elegante con su correíta. Pero si eres un poco más sport y necesitas tu jean que no puede faltar en el clóset, acá también tenemos nuestros jeans. Igual vamos a hacer un recorrido rapidísimo y obviamente hacerles la invitación que nos sigan en las redes sociales que están apareciendo aquí, las redes de 4G. Y obviamente también el número si en caso quieren llamar a hacer sus pedidos para provincia, ¿cierto? Tenemos nuestra página por Instagram, Facebook para que nos sigan y puedan ver el catálogo completo de la marca. Tenemos nuestra nueva colección, que son las camisas manga larga, los polos manga larga, los pantalones. Esta nueva colección. La nueva colección. Y en jeans. Chicos, de verdad que las prendas están increíbles, 100% garantizadas, 100% algodón. Y hay promociones muy, muy buenas. Miren, por ahí estoy leyendo 2% 20, así que no, ya se aprovechen estas promociones aquí en 4G. Acá están saliendo todos los datos y obviamente junto a Janet vamos a recorrer toda la tienda para mostrarles a ustedes lo mejor. Mientras que nosotros seguimos con nuestra ruta emprendedora.